Una de las plantas que le pertenece al mismísimo diablo, si al mismísimo diablo le pertenece, el guau. Esta planta solo se utiliza para hacer el mal, nada bueno se puede hacer con ella. Esta planta no se puede ni tocar, esta planta a la mayoría de las personas que tocan esta planta le da una alergia, tipo una comezón, tipo una sarna por todo su cuerpo, se llena de un sarpuido muy contagioso, que es muy difícil de quitar. Muchas personas incluso hasta se hinchan al tocar esta planta. Muchos aseguran que tan solo con estar bajo la sombra de esta planta, ya con eso es suficiente para que te contagies de esa alergia tan fuerte. Incluso las personas a las que no le da este tipo de alergia, este tipo de sarna, por así decirlo, pueden cortar la planta. Y si le cae una gota de la resina, le quema la piel, le crea una burbuja. Incluso las personas que incluso la resina no le hace nada, si se quema la planta, el humo que brota de esa planta, ese humo si le hace daño a la persona y se llena todo su cuerpo de ese sarpuido, que es bastante complicado de quitar. En esta planta muchos aseguran que viven solamente muertos oscuros, endoki y entidades que solo son para trabajar para el mal. Yo nunca he escuchado que se usa esta planta para hacer ningún tipo de trabajo para el bien. Todo lo que se hace con esta planta es para hacer el mal. Se la he publicado varias veces sobre esta planta en las redes sociales. En esta ocasión le hago un video para que usted aprenda a reconocerla bien. Y si usted va al monte, no se atreva a tocarla bajo ningún motivo. Bueno, hasta aquí el pequeño video de hoy. Lo estuve compartiendo sobre, para mí, una de las plantas más malas que existe. El guau. Incluso muchos la conocen como palo diablo. Porque muchos aseguran que pertenece al mismísimo diablo. Si te gustan mis enseñanzas, si te gustan mis videos, ya sabes. Suscríbete a mi canal. Donde toda la semana vamos a estar compartiendo sobre la cultura afrocubana. Y de vez en vez también vamos a hacer videos sobre los diferentes palos y plantas del monte. Que Zambi me lo escutara todo.